Me importa cuatro carajos lo que diga el presidente, nosotros vamos a seguir defendiendo a los jubilados, a los estudiantes, a la juventud, a los que producen, a los que quieren verdaderamente nuestro país, este país hermoso que tenemos, este país al que el presidente desprecia, este país que sin ninguna duda debe reivindicar la política como herramienta para superar las dificultades, pero bueno, somos conscientes que vivimos un tiempo difícil, complejo, pero que no tengo la menor duda que vamos a salir adelante, convencidos de que nuestras instituciones funcionan y el presidente debe entender que se adapta a que tenemos un país federal que se adapta a las instituciones o las instituciones lo harán adaptar a él a entender que debe respetar el mensaje de las instituciones. ¿Qué puede pasar a partir de este veto si se concreta el presidente? ¿El Congreso puede rechazar ese veto presidencial? Seguramente habremos de trabajar, quedamos muy cerca de los votos necesarios para conseguir los dos tercios ante un eventual veto, lo mismo ocurre en el ámbito del Senado. Son cuestiones que hace 30 días atrás parecían imposibles, pero creo que también la dirigencia política en general toma conciencia claramente de lo que sucede en la sociedad a la que no podemos mirar para otro lado. Nosotros desde el primer momento que asumimos nuestra responsabilidad como opositores, hemos dicho que íbamos a defender a ese 44% que nos dio la responsabilidad de ser opositores y como tales esa ha sido nuestra conducta y no nos vamos a desviar de ahí.